Música Empezamos un paseo diferente, nos dimos unas vacaciones, un regalito y vamos para Guatemala De luna también De luna también, Trejo y yo No, la verdad es que el Groy inventó ir a Guatemala con una amiga y nos invitó Pero todos dijimos que no Luego al tiempo Trejo dijo que sí Y al tiempo yo dije que sí Y luego Carla Entonces todos vamos en vuelos diferentes Yo fui guaba en realidad Llegamos juntos, Lori ya se fue Carla llega la noche, entonces nos vamos para Guatemala Todos juntos Ya llegamos a Guatemala Y ya el equipo se empezó a unir Ahí está Gloria Ella es la creadora original de su viaje con Yende Ya estamos caminando por las calles de Antigua Es un pueblo colonial, rústico Calle Fiedra Es el vulcan de agua Cheque central de Antigua, que no es el guía turístico Creo que se llama así porque se ve como céntrico Y está en Antigua Ya llegamos a Guatemala, ya seguimos camino a Cadenango Estamos aquí en la bucea Ok, ya llegamos a la oficina De donde se sabe la caminata Y vamos a apagar Para coger todo El día está increíble, pero está siendo frío Así que en la noche va a estar bien frío Y ahora sí Son las 17 y estamos saliendo Listos para la cima de Alacaterango Dicen que son como 6 horas Vamos a ver cómo nos baja Los pulsos pesan bastante porque no hay agua Entonces hay que llevar como 3 litros de agua Llevamos más comida Todo porque hace mucho frío Así que va a estar bonito Datos del veloj ¿Qué tenemos? 100 metros 100 metros, muy bien En 2 minutos Ok, vamos con el ritmo Aquí sigue la subida Llevamos como, no sé, en kilómetro y medio De subir Y subir Y subir Después de 1.6 kilómetros ¿Cómo se siente, Carlita? Súper bien Estás siente Treos, ¿cuáles son sus palabras en este momento de la caminata? Realmente el paisaje es muy bonito Porque de hecho ya estamos bajo las nombres de los árboles Entonces no nos estamos quemando Pero pega frío Pero un frío rico Que se mete 1.8 Ya estamos caminando de bosque Vamos a entrar al bosque de los pinos Allá arriba Sí, aquí estamos en el almuerzo Tercera parada, cuarta parada Tenemos como 45 minutos en un bosque de pinos Bien bonito Bien conmigo, puesto el camino El almuerzo listo Y ya vamos saliendo A la última parte de la caminata Que no sé cuánto falta La verdad Y después de nuestro almuerzo Como no sé 4 kilómetros 4 y medio Y por fin Hay camino plano Han sido 4 kilómetros y medio De subir Y aquí vamos En un camino bien bonito Lleno de florecillas El volcán Estaba no estar rajada Después de 5 horas Más o menos Llegamos Estos son nuestros campamentos Estas son nuestras tiendas de hoy Y El sol está variando Un delicioso sanduí de atún Con esta vista Aquí vamos camino a ver el atardecer Como ya hay minutos La cena con fogatita Gijoles, puré Y macarrones Lo que está pasando Estamos en nuestra tienda Y enfrente está el volcán Haciendo erupción Entonces se ve la lava Ok, 5 días de la mañana Llegamos a la cima De la catedrango Para ver el amanecer Estoy esperando Cambo el cárguete puntito ¡Llegamos a la catedrango! ¡Llegamos a la catedrango! ¡Llegamos a la catedrango! ¡El amanecer! ¡Llegamos a la catedrango! ¡La catedrango! ¡La catedrango! ¡La catedrón! ¡Mleramos a la catedrango! Ahora lo que uno ve es impresionante Demanteados volcanes, el lago Y allá aquello es el lago Y todos, todos los volcanes que hay allá Y vamos bajando niveles, niveles locales Es un chuzo Acá nuestra aventura por Acatenango Son las 8 de la mañana y ya vamos de vuelta A ver cómo va esa bajada ¿A quién le gustó? Me encantó Está increíble, si pueden venir No lo duden Terminamos nuestra caminata por Acatenango Son los guías Gracias, estuvo buenísimo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!